Música Suenan fuertemente las trompetas de la F Eso es lo que ocurre cada mes acá en el servidor de pruebas de Saint Seiya Awakening Cuando sale un nuevo personaje ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo videito del Panacax Lo que nos atañe esta vez es la gran F que se llama Máscara Mortal Divino Así lo ha bautizado la comunidad Un personaje totalmente saltable F, le voy a meter todos mis tomos a Chaka ¿Por qué carajo dejé pasar a Thomas y pude haber armado a ese personaje antes que a este? No me importa nada, yo me voy a guardar todos los libros Despiértenme cuando anuncien a Regulus Roto, me dijo alguien por ahí Así dice la comunidad Sin ni siquiera haber visto a Máscara en un PvP Pero bueno, está bien Es la vida que tenemos Así nos gusta que sean ustedes muchachos Provisorios Que vean la Tech cuando nadie más la ha visto Ok, vamos a hacer un simple básico aquí de Canon Ya que se me va a acabar el tiempo Dejamos hablar pendejadas ¿Qué sucede con Máscara Mortal de Cáncer Divino? Es un tanque, gente No está diseñado para él hacer daño Está diseñado para recibir el daño Transmitírselo a su invocación Que es ese fantasmita escuálido que vemos ahí La verdad es que eso sí lo pudieran mejorar Y ese fantasmita es el que va a hacer daño ¿Cómo? Cuando Máscara hace daño en área por dos puntos de energía El fantasmita también va a pegar en área Ah, pero está buggeado Cac, se hizo cero de daño No, no está buggeado Lo que sucede Que yo no me di cuenta esta mañana En mi primer video En el primer contacto Es que este fantasmita necesita perder vida Para aplicar daño O sea, el fantasmita es una especie de narciso andante Si a ti te gusta usar ese tipo de cosmos El fantasmita a lo mejor te va a gustar Por ejemplo, le puedes pegar con tu propio equipo Para acelerar esta mecánica No depender que el rival te pegue a ti Ahí en teoría le estamos bufeando el daño Porque ha perdido vida Pega Máscara Y ahora pega el fantasmita Y ahora sí hace daño Así es que funciona la mecánica de daño De un Máscara Mortal de Cáncer Lo que no vamos a ver acá Porque estos son unos inútiles Que no hacen daño No, mentira Sí, tratense los puso ahí Para que reciban golpes nada más Lo que no vamos a ver es que Cuando Máscara recibe daño Y por eso tiene esa marquita ahí arriba Que es la del toro Él, en vez de recibir el 100% de ese daño El fantasmita va a tanquear parte de ese daño Va a perder vida Y con eso se va a bufear Para precisamente hacer el daño que necesita hacer En realidad no es que se bufea Porque no es un bufeo Es la mecánica Necesita perder vida Para que en función de la vida perdida Se vea el daño que él va a hacer ¿Ven? Así es que funciona la cosa Ahora lo que estamos viendo acá Que obvio Este es el servidor de pruebas Y pudiera no cumplirse al final Es que Máscara Efectivamente está activando Elfo Sangriento ¿Ok? Que es el cosmo central Que estoy utilizando en el personaje Si es que el juego este Me deja verlo Ahí está Pero el fantasmita No lo aplica Ojo con eso Vamos a pegarle de nuevo Con canon Bien Vamos a pegarle otra vez Con Máscara Ahí se acumula otra vez Elfo de sangre El fantasmita pega Pero yo no veo que se sigan acumulando Las marcas del foo de sangre Entonces Es una pena Porque la verdad Esto hubiese servido bastante Para Spamear algunos poderes rancios Ustedes ya sabrán cuáles son Esto es lo mismo que pasa con Kaiser y Goldy Goldy no puede activar el cosmo central de Kaiser Y una cosa interesante aquí muchachos Es que se puede matar al fantasmita Pero el fantasmita no va a morir del todo Va a quedar ahí en el campo de batalla Aquí en teoría se debería activar La Cuarta habilidad de Máscara Mortal La pasiva La única que tiene Y yo entiendo acá que Cuando van pasando los turnos de Máscara El fantasmita debería ganar vida Hasta que completa toda su vida Y ahí se vuelve a activar O sea que en este modo como está acá Ni va a asistir a Máscara Ni va a tanquear daños que reciban Máscara Pero nunca se va a morir Es lo que entiendo yo Voy a hacer un básico a ver Porque él también debería asistir acá El fantasmita ¿Ves? Ahí ganó vida Pero no se movió Vamos otra vez a intentarlo Vamos a hacer un básico con Cannon Cannon ya va matando Y vamos a hacer un básico con Máscara El básico de Máscara divino Pone debilitares Que se pueden acumular Es lo mismo que hace por ejemplo La Palma de Buda de Chaka Solo que aquí es una sola vez Un single target ¿Ve? Ahí no asistió Interesante Ahora vamos Lo que pasa es que aquí Cannon va a destrozarlo Creo que Cannon aquí No nos va a dejar ver todo Pero vamos a ver Vamos a ver Cannon no mates Detente Ok Bueno a ver si Máscara no mata Ok no mató Y aquí sí Aquí sí asiste el fantasma Aunque no tiene el 100% de su vida Eso no me queda totalmente claro Si él debería hacer eso O si de repente Él tiene que recuperarnos Estos porcentajes que salen acá Eso hay que estudiarlo mejor Para que Pero yo aquí veo un 100 Yo entendería que él tendría que tener su barra entera de vida Para volverse a mover Sin ningún problema Pero bueno Como tanque Máscara mortal de cáncer Lo que pudiera suceder muchachos Es que ante una embestida fuerte del enemigo Máscara va a perder vida Obviamente porque le van a estar pegando Sobre todo en área Que ahora tenemos mucho Y ese tipo de cosas Y el fantasmita va a ir tanqueando esas cosas O sea va a compartir los daños Se va a llenar de Digamos su mecánica Se va a ir cumpliendo La mecánica de perder vida Para pegar Sabroso Y ahí quizás Máscara entonces Contraataca Con un ataque en área Asistido por un gran poder De este personaje Porque imagínate que Máscara O sea es algo que no he mencionado Resulta que el fantasmita este Hereda el 100% de vida De Máscara Mortal Divino O sea Máscara Mortal Divino Es uno de esos personajes Que a mayor nivel Tiene tu cuenta Más vida va a tener Por los pabellones Y más debería pegar El escualidito ese Que está allí Ahora vamos a intercambiar Aquí velocidad con Kaiser Porque con Kaiser No está sucediendo Las cosas que uno esperaría Que deberían suceder Para variar Tencent Bueno pero es el servidor De pruebas Ustedes ven que tanto Goldie como el fantasmita Tienen el bufeo de Kaiser Y dice dos Porque efectivamente Hay dos invocaciones nada más Goldie y el fantasmita Vamos a hacer básico aquí De Deuteros Entonces En teoría Si yo utilizo a Kaiser Debería asistir Goldie y el fantasmita Vamos a ver si eso es verdad Pues no El fantasmita Dijo no De hecho Si yo pego aquí Con Máscara El fantasmita asiste Pone el debilitar Es el fantasmita El que lo pone Y Goldie asistió O sea Si que se está cumpliendo Parte de las condiciones Que ocurren Con las invocaciones Cuando está presente Kaiser Pero por alguna razón El fantasmita No está Asistiendo Cuando Kaiser Pega su habilidad especial Así que calculo Que eso debe ser un bug Lo repito Para que te quede claro Aquí debería pegar Goldie y el fantasmita No De hecho Goldie le pegó El fantasmita Le dijo Despiértete Pendejo Muévete No seas pelotudo Le dijo Pobre fantasmita Chamo A ver Vamos a pegar acá Ya que Goldie Me bajó un poquito de vida ¿Por qué no? Y ahí va aplicando Un poquito de vida Al fantasmita Y asiste Goldie Al fantasmita Entonces Acá lo que vamos a hacer Es vamos a retroceder A Kaiser Y vamos a hacer Un básico acá De Deuter Yo creo que Deuter Igual va a destruirlo todo No me va a dejar Terminar esta prueba Efectivamente Adiós Adiós muchachos Hasta que llegamos Ya saben Tienen que jugar a Deuter Espero que les quede claro Bueno Pero Quédense con que Con Kaiser No está funcionando Al 100% todavía Entonces hay que esperar A la versión De Sagrado Chino Donde vamos a ver Bien la mecánica Y en general Vamos a ver Todas sus mecánicas Al 100% Porque por ejemplo La tercera habilidad Es una habilidad De asistencia De soporte Que se la pones A un aliado En teoría Para quitarle efectos negativos Todavía tenemos que ver Qué significa eso Yo lo probé Con un hielo divino De yoga divino No lo quitó el hielo Pero A lo mejor Como es un hielo amigo O sea un hielo que no te controla Bueno si te controla Pero digamos Que te cura A lo mejor No está programado Como para entender Que no es un efecto negativo A lo mejor Si lo hace Con un congelamiento De serafina A lo mejor quita eso Pero bueno Me imagino que te puede quitar Un despotenciador Ese tipo de cosas Hay que ver Si purifica Efectos negativos De verdad De control Que son los que más Le interesa a la gente Y te pone un escudito De vida Que parece paupérrimo La verdad Bajito Pero vi en el video De Cardi Vayan a verlo Si no lo han hecho Que Cardi siempre Con las traducciones Perfectas Bueno Ahí él muestra Que con dobles turnos El fantasmita Puede poner Fantasmita no Esta mecánica De máscara mortal divino Puede poner Múltiples escudos O puede acumular Esos escudos En una misma unidad Como para que se sienta Un poquito más El tema defensivo Vamos a hacer Una pruebita De PVP Acá en el servidor De pruebas Ya saben Esto no es galáctico Realmente Así que Tómenlo todo Con pinzas Pero por lo menos Para entender Un poco Si de pronto Como se activa La pasiva Y eso Es más Una cosa que voy viendo De máscara mortal divino Es que pareciera No ser una unidad Tan costosa De jugar Nada que ver Con un chaca divino Que te pide 40 libros Acá Yo creo que Con que maxes esto Para que haya El máximo daño posible Y tengas las otras A un nivel intermedio Esta es la que tanquea Un 75% del daño Es lo que va a tanquear La verdad es que Lo veo factible Incluso esta quizás Es bastante opcional también El básico todavía Ni siquiera me parece Que valga la pena Hacer algo con eso Lo que si vale la pena Obviamente es protegerlo Mantenerlo con vida Y subirle la vida Lo más que puedas Por eso Persephone renacida Puede ser una gran amiga Pero también una gran enemiga Porque ella baja Vida máxima Ya tú sabes Cómo es este cuento Pero bueno Aquí simplemente Voy a bufear acá Aunque he podido Quitarle esos congelamientos A los personajes Vamos a proteger acá Quiero ver si puedo proteger Al fantasmita Pues parece que no Quiero ver si puedo Proteger a Máscara Obvio que sí Pero a ver Qué pasa con el tanqueo Bueno Ahí Ahí transmite Ojo Transmite A pesar de la De que fue daño cero Se transmite el daño Al Al Escuálido este Entonces vamos a pegar En área Está ya Tanatos Eso está bien Porque le va a bajar Vida al Fantasmita Y ahí va pegando Al fantasmita Muy bien Abre Reino Amoripas Atena No está renacida Tampoco Tanatos Saga Sapuri Hace lo que le da la gana Y bueno Aquí vamos a Doco No me interesa Vamos a quitar esto Pegacamus Está renacido O bueno Está fastidiando Vamos a poner esto De nuevo acá Crystal wall Está chévere Que le haya pegado Tanatos A Máscara Mortal Divino Porque así vemos Cuando el tema Del ojo Cómo se le transmite El daño Al fantasmita A ver Ahí le pega Persefone Voy a voltear esto Para que lo veamos Un poco de frente Y vamos a pegar en área Está ya Tanatos Bien Y pega el fantasmita No se le transmitió Nada Claro Persefone También está tanqueando Bien Pero ahí le bajaron vida Ahí se curó Un poquito también Yo sé que hay una manera De que él se vaya curando Vamos a hacer esto Pega Camus Ok No lo traigo con Kaiser Acá Porque ya vieron Que no funciona al 100% Y además Kaiser Está medio bugueado En el servidor de pruebas Entonces lo que nos iba a hacer Era fastidiarnos Todo esto Vamos a proteger aquí Vamos a proteger acá Claro El equipo rival Realmente no No me está haciendo Tanto daño Rega Tanatos Ven No le logran bajar Una vida considerable Al fantasmita Vamos a ver si Con los sangrados Se va activando Un poco la cosa Bueno Sagasapuri abrió La otra dimensión Eso me va a ayudar Ok Vamos a Simples básicos Por ahí A ver Atena Ok Ah lástima Que no me han Congelado a nadie Acá Como para probar El tema De De la tercera habilidad ¿Verdad? Pero a ver ¿Qué hay por ahí? Por ejemplo Shionsapuri Tiene algunas cosas Que se pudieran purificar Vamos a bufear aquí Vamos a proteger acá Ya que no le han hecho Mayor daño Al fantasmita No voy a pegar Con él ahorita Sino que vamos a hacer Entonces La aparente purificación Que hace Aunque ahora Me están pegando Mucho más Bueno Ni tanto Ok Por ejemplo Shionsapuri Vamos a ver Que le quitamos Ok Se le fue El sangrado Se le fue El romper Defensas No se le fue El veneno De Albafica Pero bueno Le quitamos Algunas cosas Piranian Ross Aquí viene La Persephone Rival Oye Esta está bien Programada Esta Esta Persephone Ah no hizo Eso antes Ok Vamos a hacer Un simple básico Aquí Y veamos Si logramos Que estos muchachos Sobrevivan A la siguiente ronda A ver si Ahí le bajaron Vida a Máscara Pero el fantasmita Increíblemente Todavía tiene Más vida De lo que a mí Me gustaría Que tuviese Athena Ejecuta Persephone Ok Cae Galaxian Explosion De Saga Sapuri No le quitaron Tanto Vamos a pegar A ver Bueno Algo Ahí hizo Algo de daño Ahí le quitaron Más vida Claro Este señor Con una mariscal Puede ser Que se lleve Bastante bien Estoy vivo Ya no Ya no Ya Tanto Dijo Me mamé Está bien Nada espectacular Es la realidad Bueno No quiero Extenderme Mucho más Pero si quiero Hablar un poco De Las expectativas Saben Porque al fin y al cabo Mucho esto de la F Viene por las expectativas La gente En los comentarios De mis videos pasados Sobre Máscara Mortal Divino Esperaba Un personaje capaz De Por ejemplo Sacar almas En Aria Dijo alguien Por ahí Es medio Roto Eso La verdad Que era muy Roto Pero tiene Media lógica Que algo de eso Pudiera haber hecho No lo va a hacer Otros me dijeron Por ahí Mira Que exilie Con las ondas Infernales No está haciendo eso Algunos esperaban Incluido Tupanakax Que de alguna manera Sigiese curando Por ahora No veo nada De eso En el personaje Así que como curador No tiene nada que hacer Otros hablábamos Bueno Esto lo venimos hablando Hace mucho tiempo Que evitase Mecánicas de fantasmas En Sensei Awakening Era lógico Que él quizás Lo pudiera hacer Pero yo siento Muchachos Que Tencent Ha decidido Que esa sea Una mecánica Premium Que no se le pueda Conteriar De ninguna manera El que tiene El modo fantasma En Sensei Awakening Siempre lo tendrá Y no habrá manera De echarlo para atrás A que no sea Una reversión de Artemisa Y sin embargo Algunos ni siquiera Le puede Es más A los únicos que Artemisa Puede revertir Son a Shion Sapuri Y Atena Porque Toro Divino Y Fantasos No se pueden elegir Cuando están en modo fantasma Así que Mitimiti Para mí eso va a seguir Siendo muy premium Y por eso Tencent No nos va a dejar Con ningún otro personaje Ojalá me equivoque Pero no creo Este Quitarle el modo fantasma A los personajes En fin No hace nada De lo que se esperaba Esa es la realidad Por eso tiene Tanto hate En este momento El personaje Que siento yo Vamos a decir Quitamos un poquito A un lado Todas estas cosas Y vamos a tratar De evaluarlo Por lo que si hace Sin haberlo visto En un PVP Más normal Sin haberlo visto En Galáctico Creo Que lo que quiere Tencent Con este señor Es dos cosas Una Bufiar el posible equipo De invocaciones Recuerden que Kaiser es un gran Bufiador No subestimen Ese poder Pero eso es algo Que la mayoría Nunca va a probar Porque como Casi nadie armó a Kaiser Entonces van a ser pocos Los que comprueben Esta teoría Que yo tengo De que este señor Va a venir a tanquear En este equipo Pero al mismo tiempo Va a ser bufeado por Kaiser Para que su invocación Pegue bastante bien Lo otro Que si es más probable Es que se juegue De manera independiente Que sea directamente Máscara mortal En cualquier equipo meta Como un tanque Que busque castigar A medida que pierde vida Bueno A través de su invocación Pegar Cuando llegue su turno Pero como les digo Eso no lo vamos a poder ver bien Hasta no tenerlo Un poquito más Claro En un PVP normal Y no tanto en estas pruebas Que yo estoy haciendo Acá Creo que por aquí Vienen los tiros Tencent puede hacer cambios En la unidad Ha pasado Recientemente Con fantasos Por ejemplo Los chinos También se pueden quejar Y lograr que hagan Algún cambio Del personaje Pero de momento Máscara mortal divino Ha nacido como un tanque Que quiere Conteriar El daño Que ha recibido Transmitiendo eso A su invocación Para que su invocación Pegue mejor Después vamos a ver Si el tema del escudito Y el debilitar Tienen alguna función adicional Que no sea simplemente Algo esporádico Pero en principio Creo que la cosa va así Déjame en los comentarios Que te gustaría a ti ver En un futuro posible cambio En máscara mortal divino Así como está Ojo Manteniendo la filosofía Que tiene Que le agregarías Que le quitarías Porque hacerlo de cero No creo Pero algo le podrán agregar Muchachos Si han entendido un poquito Todo este caos De máscara mortal divino Y me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones Este video Así todo el mundo Se va enterando Que hace este señor Los veo en un próximo videito Bye bye